Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y configurar una alarma despertador aquí en tu celular, Samsung Galaxy A22, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será buscar aquí en nuestro celular este pequeño reloj, ¿vale? El icono del reloj. Y aquí abajo tenemos varias opciones donde tenemos que ir hacia la izquierda y tenemos aquí la opción de alarma. Ya viene una alarma preconfigurada, pero tú puedes configurar cuantas alarmas tú quieras. Para configurar una nueva alarma le damos al botón este de más, ¿vale? Y aquí vamos a empezar la configuración. Aquí primero que tú seleccionas la hora que va a sonar la alarma. Yo voy a poner a las 7 de la mañana. Aquí tú eliges los días de la semana que va a sonar la alarma. Voy a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, voy a poner sábado y domingo también. ¿Por qué? Porque yo tengo la costumbre de que me gusta desactivar la alarma cuando me despierto por la mañana. Y cuando voy a dormir la activo. Y a veces me tengo que despertar un sábado o un domingo a esta hora. Y resulta que si tú no tienes todos los días seleccionados, si tú activas la alarma, por ejemplo, para sonar las 7 de la mañana. Y no tienes las 7 de la mañana de un domingo y no tienes el domingo seleccionado. No te va a sonar. Te va a sonar las 7 de la mañana del próximo día hábil. Que sería en este caso lunes. Porque el domingo no está marcado. Entonces mejor seleccionar todo, toda la semana. ¿Vale? Y aquí en nombre de la alarma. Esto básicamente es un nombre que tú vas a poner aquí, lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes poner un mensaje, tomar la medicina o algo así. Poner lo que tú quieras aquí. Y le damos en realizar aquí abajo en el teclado. El mensaje que tú pongas aquí te saldrá en la pantalla del celular cuando suene la alarma. Si le damos aquí en sonido de alarma, le damos en tono, podremos, bueno, le damos en permitir. Aquí podemos elegir un tono para nuestra alarma. Y si quisieras poner una canción como tono de la alarma, le damos al botón de más. ¿Vale? Te saldrá una lista de tus canciones. Vas a seleccionar la canción que tú quieres poner como tono de alarma. ¿Vale? Y le damos aquí en realizado o ok aquí en la parte derecha de arriba. La canción va a quedar seleccionada como tono, retrocedes hacia atrás, retrocedes y listo. Ya tenemos la canción como tono. ¿Vale? En vibración te recomiendo dejarlo activado y aplazar. Actívalo y te explico cómo funciona esto. Vamos a suponer que me ha sonado la alarma a las 7 de la mañana y no me desperté. Pasado 5, 10, 15, el tiempo que tú pongas aquí, pasado el tiempo que tú pongas aquí, la alarma sonará otra vez. Por ejemplo, si pongo cada 5 minutos, cada 5 minutos la alarma sonará otra vez. ¿Vale? ¿Y cuántas veces va a ser este proceso? 3 veces, 5 veces y si ponemos continuamente, significa que hasta que me despierte y apague la alarma manualmente, seguirá sonando cada 5 minutos. Porque el tiempo puse continuamente. ¿Vale? Entonces, bien, yo prefiero dejarlo así, retrocedo hacia atrás, todo configurado, le damos en guardar. Ahora, a mí, a mí me gusta, cada vez que me despierto por la mañana, vengo aquí y desactivo la alarma y cuando voy a dormirme por la noche, la activo, ¿vale? Y sonará a la hora que tú, a la hora que tú hayas configurado la alarma, ¿vale chicos? Y nada chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.